¡Vamos a bailar esta noche para el DJ de la sonrisa bonita que también ya nos está acompañando en este programa! ¡Vamos a bailar! ¿Tú te acuerdas de este tema? ¡Súbale! ¿Tú te acuerdas de este tema? ¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡Esta noche para el DJ de la sonrisa bonita que también ya nos está acompañando en este programa! ¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡100% guapachoso! ¡Gracias! ¡Esta noche saludamos a Marco y a Nermí! ¡A Julissa y a Jaime! ¡Para Don Raúl! ¡Toda la banda! ¡Para Don Luis Lourdes! ¡¿Te acuerdas?! ¡¿Te acuerdas?! ¡Te traigo esta cumbia morena! ¡Te traigo esta cumbia morena! ¡Para que bailes conmigo! ¡Yeah! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Para que bailes conmigo! ¡Para que bailes conmigo! ¡Para que bailes conmigo! ¡Para que bailes conmigo! ¡Así de domlamo! ¡Para que bailes conmigo! Maracaibo Ritmo Esta lucha para Club Caribe Para Club Casanova Vamos a detener el 8 para La niña de la sonrisa bonita Yo te quiero El 8 para Jaime Por favor Saludos para Para mi mamá Gabi que anda Ahí de mi parque Alejandro Hernández Y usted El sabor Ya llegó el amistoso Y toda la fuerza ebria Esta lucha para Beatriz Rodríguez Vamos a detener el 8 para la compadre Aida En la lucha para el pitufo El amigo Daniel Los colosos de la salsa Y para el amigo Eloy Hasta la ciudad de México Puro Pantimblan Ciudad Neza Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Te traigo esta cumbia morena 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 Te traigo esta cumbia